En redes sociales circuló un video de una pelea entre dos conductores de transporte público en la alcaldía Tlalpan. En el video que fue grabado por una persona que viajaba a bordo del camión de transporte público, se observa al conductor acelerar para alcanzar al de otra unidad y gritarle con palabras altisonantes para después cerrarle el paso, apaga el motor de la unidad e ir hasta donde se encuentra el chofer a quien le reclamó. Algunos pasajeros decidieron bajarse del camión para presenciar la pelea o para continuar con su camino, ya que los involucrados en la trifulca comenzaron el caos vial, al dejar mal estacionadas las unidades de transporte público. El video fue difundido en la cuenta de Twitter arroba Tlalpan vecinos, donde los usuarios de transporte público denunciaron el mal servicio en ciertas zonas de la alcaldía y en general en la CDMX. El video fue grabado de la humanidad y en general en la CDMX. El informe fue grabado de la de la COVID-19, donde los usuarios de transporte de transporte público se retiraron en la CDMX, donde los usuarios de transporte muestran en la CDMX, donde los usuarios de transporte han utilizado de la escuela por su vez y de adentro esas zonas de la CDMX y las instalaciones de transporte público desviviendo Gracias por ver el video.